Muy buenas noches. Antes de iniciar con mi exposición, quiero agradecer al Instituto Peruano de Ciencias Jurídicas y Sociales, Veritas JUR Box Day, a la Universidad Tecnológica de México y a la Alianza Jurídica Interamericana por la invitación a este magno evento. Es un honor para mí compartir con tan distinguidos expositores de diferentes partes del mundo en esta primera cumbre mundial, Agenda 2030 ODS, Estrategias y Acciones Frente a la Pandemia COVID-19. Voy a comenzar entonces a compartir pantalla. Bien, el tema que vamos a tratar en este momento es la continuación del Coaching de la Felicidad, Herramienta para la Paz, Salud y Bienestar, ODS 3, que ya comenzó a comentar sobre este tema mi colega Malena Cárdenas. Repitiendo un poco sobre este objetivo, trata de la salud y bienestar, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Para entrar un poco en contexto, según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dice que cada dos segundos alguien entre 30 y 70 años de edad muere prematuramente a causa de enfermedades no transmisibles. Estas son enfermedad cardiovascular, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes y cáncer. También dice que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, resultando en consecuencias tanto en el corto como en largo plazo para su salud física, mental, sexual y reproductiva. De esta misma fuente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dentro de todos los objetivos que tiene, hay uno específico para el 2030 que dice reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar. Según el informe de riesgo de 2020 del Foro Económico Mundial, las cuatro enfermedades no transmisibles de las que ya hablamos, corazón, cáncer, diabetes y respiratorias, junto con las mentales, han costado en la última década a la economía global 47 billones de dólares en tratamientos y pérdida de productividad. Estas cifras realmente terminan siendo alarmantes. que pueden prevenirse y reducir. Según la Organización Mundial de la Salud, en su informe de 2020, dice que a nivel mundial, siete de las diez causas principales de defunción en 2019 son las enfermedades no transmisibles. Estas representan el 44% de todas las defunciones, el 80% del total de las diez causas principales y el 74% de las defunciones en el mundo en 2019. Imagínense ustedes que estas cifras son tan alarmantes en este momento que pueden llegar, si no se trata en el tiempo, por prevención, se pueden continuar incrementando. Pueden reducirse a través de la prevención y la promoción. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que se vive más tiempo, pero con más discapacidad. Precisamente porque este tipo de enfermedades trae como que muchas consecuencias, son producidas por diferentes factores y es lo que no permite que las personas puedan vivir más tiempo con mejor salud. Ahora bien, con todo este contexto que ya hemos conversado, entonces, ¿cómo podríamos ver el coaching de la felicidad como una herramienta? Pues sí, el coaching de la felicidad es una herramienta transformadora que permite potencializar el talento humano a partir del desarrollo máximo de habilidades intelectuales, emocionales. También, pues podemos comentar las diferentes dimensiones del ser, mentales, emocionales, sociales, etc. Partimos de la idea de que siempre puedes elegir reír y elegir tu actitud sin importar el tipo de adversidad que enfrentes en la vida y al hacerlo creas seguridad en ti. La idea aquí es que las personas realmente logren empoderarse, hacerse responsables de su propia felicidad, de su estado de ánimo y de todo lo que corresponde a su bienestar. Nuestra contribución al ODS-3, Salud y Bienestar, como ya lo habló mi colega Malena, corresponde un poco al apoyo y acompañamiento con diferentes actividades para proteger la salud mental y emocional de las personas. Además, participamos también, nos unimos a la celebración del Día Mundial de la Risa por la Paz, donde participaron personas de 15 países en una sesión de yoga de la risa. El Día Mundial de la Paz fue promulgado por la ONU en el año 2012, gracias al trabajo que viene realizando el doctor Madan Kataria, que es el creador de la técnica yoga de la risa, que justo su objetivo es llevar paz a través de la risa. Entonces, como el yoga de la risa es una de las herramientas que utilizamos en coaching de la felicidad y coaching de bienestar, nos unimos a esta causa. Además de todas las actividades que hemos venido realizando, también nos reunimos, creamos un grupo de coaches de la felicidad que se llama Efecto F. Efecto F terminó convirtiéndose en una herramienta. Fue un grupo creado en septiembre de 2020 con la finalidad de promover el bienestar y la felicidad. Comenzamos a hacer sesiones virtuales y hemos logrado impactar muchísimas personas. Hemos intervenido en diferentes actividades, hemos sido invitadas a congresos. En este caso, la fotografía que ven es el Congreso de Alto Impacto y Transformación de Global Coaching Federation en noviembre de 2020, que es la federación que nos avala. Las bases de nuestras herramientas, las que utilizamos con Efecto F, es una fusión de coaching de la felicidad y coaching de bienestar. Y estas están basadas en un lenguaje proactivo, yoga de la risa, utilizamos la risa sin razón en este caso, la psicología positiva, la inteligencia emocional, el lenguaje corporal, la gimnasia cerebral, la psiconeuroinmunología, el mindfulness y la programación neurolingüística. Además de esto, nos basamos en las dimensiones del bienestar para el impacto a las personas y la idea es generar beneficios. Y estos beneficios son, por ejemplo, la dimensión física, es una mayor productividad que también se puede transformar en mayor cantidad de ventas. Porque utilizamos la risa, que es un aliado terapéutico en la curación y una forma valiosa de medicina preventiva y complementaria. En la dimensión mental, promueve la buena actitud, reduce el estrés malo y también genera un cambio de perspectiva. En la dimensión emocional, eleva estados de ánimo y contrarresta los síntomas de depresión. A nivel de la dimensión social, mejora la comunicación, también fortalece las relaciones, puede servir de apoyo, aceptación y genera empatía. Esto ha ayudado muchísimo en la pandemia porque justamente en la situación de confinamiento, las personas, había personas que vivían solas y necesitaban ese contacto con otras personas. Y dentro de todo, como estas, gracias a Dios que están estas herramientas y estas plataformas virtuales que han permitido la comunicación en el mundo, esto pues ha servido como apoyo para estas personas y un soporte emocional. También en las dimensiones espiritual, los puede ayudar a encontrar el propósito de vida, a elegir vivir y estar en paz con los demás, consigo mismos y con su entorno. Esto, por supuesto, se fortalece y genera la resiliencia. Vamos a ver una micro sesión, una muestra pequeña de una sesión. Antes de todo esto, vamos a hacer un medidor de la felicidad. Vas a cerrar tus ojos en este momento. Vas a tomar una respiración profunda y vas a medir cómo te sientes en este momento. Del 1 al 10. 1 es mal. 10 es excelente. Puedes anotar, si quieres, en alguna parte o lo puedes recordar porque luego vamos a volver a comparar este medidor. ¿Vale? Listo. Entonces vamos a iniciar. Vamos a activar nuestras células con la risa. Vamos a trabajar la risa sin razón. La risa sin razón es que tú puedes simplemente decir ja, 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 ja y no necesitas soltar saber que sea genuina. La risa genuina viene automáticamente. Entonces, vamos a trabajar desde la palma de la mano dando golpecitos, ja, 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 por todo nuestro cuerpo, ja, 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 ja. ¿Ok? Y vamos a llegar hasta los pies y luego vamos a subir. ¿Vale? A la cuenta de tres comenzamos. Es más, vamos a comenzar desde el hombro. Uno, dos, tres. Hacia las piernas. Subimos hacia la parte superior de nuestro cuerpo. Seguimos. Y seguimos bajando. Ok. Muy bien. Ya despertamos nuestras células. Puede que sientan así como que un hormigueo en el cuerpo. Ahora vamos a hacer una respiración. Ay, nos faltó la cara, ¿cierto? Gracias, Mari. Ok. Super. Como ya terminamos nuestra meditación activa, les propongo una vez más que cierren sus ojos y de uno a diez califiquen cómo se sienten y puedan compartir con nosotros. De uno a diez, cómo se sienten y puedan compartir con nosotros. ¿Alguien dice por ahí diez? Mari. ¡Wow! ¡Súper bien! Otro diez tenemos por ahí en el chat. Mónica dice diez. Kelvis también dice diez. ¡Wow! ¿Y en cuánto estaban antes? ¿Hubo algún cambio? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Quieres contarnos tu experiencia, Mari? Bueno, creo que he estado en días anteriores como con la preocupación, ¿no? Ahora cuando Lili, muchas ideas por acá y entonces los pispirispis y bueno, pero la risa tiene un efecto muy transformador. O sea, como que libera, relaja y bueno, como linda la meditación, todos los ejercicios, o sea, como que me conectan. Que hay que divertirse, hay que ponerles, no la seriedad, ¿no? Porque no tengo que hacerlo, tengo que salirme bien, tiene que salirme bien. Entonces me siento así como liviana, como confiada en que lo que decida será lo mejor. ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso hay que celebrar! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Te felicito, Mari! ¡Te felicito! Por eso te agradezco también por compartir tu experiencia con nosotros. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? Bueno, de verdad que toda esta dinámica de todo el día como que te va llenando de energías positivas. de buenos pensamientos, de amor, de verdad agradecida con todos ustedes porque te dan la oportunidad de sentirse bien. Gracias, muchas gracias, Eudy. Gracias, gracias, gracias a todas las personas. Vamos a celebrar también con Eudy. ¡Muy bien! Nuestras sesiones son por lo general un poquito más largas, duran por lo menos como mínimo una hora o dos horas. Este es un extracto que logramos hacer para compartirlo con ustedes y agradecemos muchísimo por su participación. Bien, fíjense ustedes que en esta pequeñísima muestra de una sesión de Efecto F, que solo tomé una parte del inicio y el cierre donde están los testimonios, y es una de las cosas también importantísimas para nosotros, es simplemente basado en la experiencia vivencial. Porque en la teoría todo está, y eso lo puedes conseguir en cualquier lugar y en internet, pero cuando tú lo vives, esa experiencia es solo tuya. Entonces la idea no es que tú solo conozcas la teoría, la idea es que lo practiques, que lo vivas y lo sientas, y eso es realmente el impacto que puede generar el cambio. Desde las herramientas de coaching de la felicidad y coaching de bienestar durante la pandemia, hemos observado en nuestras sesiones una disminución en la ansiedad, en la irritación, desilusión y frustración, sentimientos de soledad, dolor, resentimiento, preocupación, miedo. Esto los lleva al empoderamiento y al bienestar. En conclusión, pudiésemos decir que estas herramientas contribuyen a, podrían contribuir a la disminución también de los riesgos de estas cuatro enfermedades que hemos venido hablando, no transmisibles. Nuestro objetivo, impactar cada día a más personas con las herramientas de coaching de la felicidad y coaching de bienestar, promoviendo la paz, la salud y el bienestar en todas sus dimensiones. Para reflexionar, y ya finalizando, cuando los seres humanos se toman demasiado en serio a sí mismos, se vuelven críticos y se juzgan tanto a ellos mismos como a los demás. Esto lo dice Diana Cooper en las 36 leyes espirituales para la vida. Nuestro compromiso, seguir aportando desde el coaching de la felicidad para la paz, salud y bienestar. Y para cumplimiento del ODS-3. Muchísimas gracias y en este momento pues estoy abierta completamente a sus preguntas.